¿En el aire qué? ¡Ah! ¡Que estamos en el aire, señores! Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo programa y vamos a presentar al nuevo aspirante a casting con todos ustedes el Capitán Barba Negra. ¡Un aplauso, señores! Buenas tardes. Hola, Capitán. Hola, Marconi. ¿Se nota que eres Capitán, eh? Sí, tenemos una soledad y prueba. ¿Se nota que eres Capitán? Cuéntame, Marconi. ¿Se nota que eres Capitán Barba Negra? Aquí estamos. Bueno, cuéntale a la gente tu nombre. Pues mira, yo me llamo Maromito pero me dicen Barba Negra, el Triste, el Trungo y el Maruno, como los Pichitos. No me han visto. Muy bien, muy bien. ¿Su lógica? Sí. Bueno, cuéntanos. ¿Está la gente esperando? Tráganme a rodar. Cuéntale la película en la que has participado. Pues... La que más me costó y es la que he perdido yo la pierna, pues la de Salgón, el Río Seco, que los harté a salvarme. Me partí la tibia. Luis. Y de eso me pusieron aquí la pata a palo. Nada, bien. También... No salta mucho, ¿eh? Que de palo. No, no. La verdad es que... Está muy bien. También colabore La noche de los vampiros me llaba. Esa... Una película, esa... Y también hice una X. Una película X. ¿Una X? ¿Una X? ¿Qué es? ¿Un empate? Una película verde. Ah... Sí. ¿Estamos en horario de chiquillo o no? Sí, sí, puede decirlo. Eh... Pues la película X se llamaba... El capullo de Jerez entró en el portal de Jerez. Y... Ha tenido... Ha tenido... Ha llevado... Ha llevado dos Oscars. Ah... Un Ramón. Y un Perín. Está muy bien. Bueno, y cuéntame... Eso es barba negra... ¿Eso por qué? Ah, barba negra porque... A uno le salen dos pelos y ya le dicen que tiene barba. Ah, tú muy pergante en Cali. Y la gente en Cali, ¿tú sabes cómo son? Te escucha que en Belén. Pero además, porque yo soy flamenco, tú salte con la guitarrita. Es lo, ¿eh? ¿Tú eres flamenco? Yo soy flamenco y yo te canto ahora aquí... ahí te escucho yo de palma negra. ¿Eso por qué? ¿Tú más? Sí, 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 sí. ¿Qué? Tengo una mierda, tengo una pena, tengo una prima, tengo un amor... Sexta y la caridad, no hay que decir el rindo, no hay que decirle que... Es de... Bueno, señores, ya está aquí el programa de hoy. Mientras que estamos con el capitán para la nena. Y nos vamos, por su día. Hasta otra. ¡Gracias!